Cuando son las 8 de la mañana con un minuto, continuamos revisando y actualizando las informaciones. Importantes actividades que se vienen desarrollando específicamente desde el lunes 5 de noviembre, las cuales se estarán culminando en los próximos días. Una serie de actividades, el 13, el 14. Estas actividades están relacionadas específicamente y se están llevando a cabo en la localidad de Peñas, del municipio de Batallas, lugar donde ha sido sentenciado y ejecutado el líder indígena, Tupac Catari. Estas actividades tienen que ver con el primer encuentro plurianual de escultura en piedra, esto en conmemoración a los 237 años del descuartizamiento del líder indígena, Tupac Catari. Para conocer más a fondo específicamente de qué se trata, quiénes están participando, además en cuántos sectores en nuestro país han llegado hasta la ciudad de La Paz para formar parte de este primer encuentro, quiero presentar a Osvaldo Cruz, jefe de unidad para la gestión de la descolonización con entidades territoriales que nos está acompañando en esta ocasión y nos estará detallando estas importantes actividades para que la población también pueda trasladarse hasta la localidad de Peñas y formar parte de ellas. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenos días, gracias. Un saludo sobre todo a toda la población, a los hombres y mujeres de todo nuestro país y sobre todo a los hermanos y hermanas que están en Peñas trabajando ya desde el día 5 las esculturas en homenaje a la conmemoración de nuestro héroe indígena, Tupac Catari. Son 21 escultores que están participando, entre ellos está también una hermana que es María Mercedes Zaval de la Argentina, hay hermanos que están trabajando, son escultores paseños, orureños, cochabambinos, potosinos, entonces es una gama de artistas nacionales y también una internacional, pero está todo orientado a lograr la imagen y la figura escultórica en piedra de Tupac Catari. El héroe nacional que aparte es una prioridad nuestra en el tema del colonizador, mostrar las imágenes de los héroes indígenas originarios como Tomás Catari, Tupac Catari, Bartolín Aziza, Kiru Sayawi y también los de tierras bajas como Apigua y Quitumpa y otros hermanos que han luchado por nuestra liberación. Y es a raíz de ello que surge este primer encuentro en reconocimiento a la memoria de diferentes líderes que han marcado una historia también en nuestro país, en esta ocasión con Tupac Catari. ¿Qué se está realizando esta actividad en la localidad de Peñas? En Peñas se está realizando ya el evento desde el día 5, hoy es el día 4, los escultores han trabajado las piedras que son mayores en peso a una tonelada y mayores a un metro cúbico en volumen. Entonces son piedras muy grandes, un desafío muy fuerte, de mucha creatividad y de mucho esfuerzo y conocimiento de técnicas sobre todo. Entonces los 21 escultores están ya trabajando la piedra. Es importante que la población pueda ir a ver, no solamente por el hecho de ver una obra ya concluida, sino también ver cómo el procedimiento y el desarrollo de la técnica escultórica se desarrolla. Y además el talento, cada uno de ellos que están formando parte. Pero también es importante que a través de este tipo de eventos, de estos encuentros, los cuales ya se van a estar realizando cada año para reconocer a diferentes líderes que han marcado una historia en nuestro país, también se va a conocer la historia a fondo. Efectivamente. Peñas es un lugar simbólico. En Peñas se generó la sentencia y la ejecución del descuartizamiento de Tupac Catari. También Peñas ha sido el domicilio de Andrés de Santa Cruz. En Peñas se ha constituido el primer partido indianista también. En Peñas, Sara Tehuilca proclama al primer presidente indio en Bolivia. Es un lugar muy histórico y muchos líderes catalistas han proclamado sus primeras redacciones y primeros discursos precisamente en Peñas. Peñas es el simbólico del pensamiento indio en Bolivia. Es Tupac Catari el que nos lleva a este largo caminar histórico y que hoy en día se constituye en ese volveré y seré millones en este proceso de cambio que estamos viviendo a partir de la presidencia de nuestro hermano Evo Morales. Estos cambios que se van sucediendo no son casuales, son también históricos. Es un cumplimiento de este descuartizamiento. Y este propósito queremos poner en relevancia que Tupac Catari es nuestro norte histórico. Es también ese horizonte de la búsqueda de una liberación plena del país a partir del reconocimiento de nuestras culturas originarias, los quechos, aymaras, guaraníes, 36 naciones que están reconocidas por la constitución y por ahí más allá todavía en todas las identidades que se puedan generar a partir de cada nación y cada pueblo que está en el territorio boliviano. Ahora, mediante este encuentro y estas esculturas, las cuales ya pueden ser apreciadas y continuaremos apreciándolas, ¿pasarán a formar parte del Ministerio de Cultura? Efectivamente, el propósito es que las mejores obras van a ser adquiridas por el Ministerio de Culturas. ¿Automáticamente? Las mejores obras sí, pasan a propiedad del Ministerio de Culturas. Estas van a ser parte de lo que es el Museo de la Casa de la Sentencia, obra que ha sido restaurada también por el Ministerio de Culturas. Por medio del Viceministerio de Descolonización, el día 14 va a ser la inauguración del museo que está siendo instalada por la Fundación Banco Central en la localidad de Peñas, referida precisamente a la obra de Tupac Amaru, los Qataris y las Isas, así denominada, que es una exposición muy grande de los héroes indígenas, que lo están realizando con toda la museografía a partir de los técnicos de la Fundación Banco Central. ¿A qué hora es la inauguración del Museo del 14? Ya la siguiente semana. La siguiente semana. Está estimada a partir de la una de la tarde aproximadamente la inauguración, pero en la mañana hay actividades como la Feria Turística Artesanal, que va a presentar no solamente la gastronomía, sino también la artesanía que generan en las localidades de Higachi, de Peñas, tanto en textiles, cerámica y también gastronomía, por supuesto. Entonces, también hay una feria con la que la población puede ir a disfrutar de todas estas propuestas turísticas, artesanales y gastronómicas. Es importante saber que en cada una de estas actividades, las que van a continuar durante la jornada del 14, tanto en la mañana como en la tarde, ahora en Peñas, se contará, se tiene previsto también contar con la presencia de diferentes organizaciones, como por ejemplo Bartolina Siza, además de autoridades que también estarán presentes y formarán parte de este primer encuentro. Efectivamente, la organización está siendo llevada por las autoridades originarias, tanto centrales, subcentrales, la departamental, toda la organización Tupac-Atari está inmiscuida en este propósito y son los protagonistas fundamentales de esta actividad. Los hermanos han ya pasado una invitación formal al presidente Evo Morales para que pueda estar presente, ha estado en anteriores años. Esperemos que este año esté tan bien, también a autoridades como ministros, viceministros, que están siendo invitados por parte de los hermanos, tanto de la central provincial y la departamental. Entonces, es un evento grande, es un evento importante, además que identifica a Tupac-Atari como el elemento histórico más importante del Departamento de la Paz, sobre todo. Esperemos que este propósito se cumpla al 100% del deseo, pero esa es la esperanza de que ese día sea un día conmemorativo muy importante y que no solamente el hecho de la escultura esté presente, sino más bien el hecho de la memoria se pueda consolidar en hechos importantes. Y que se pueda hacer conocer también, que se pueda plasmar mediante estas actividades, que los estudiantes también formen parte y que están formando parte de ella para conocer a fondo específicamente cada detalle de lo que ha ocurrido con Tupac-Atari. Pero es importante también que la población conozca, ya que tiene vías todavía y puede trasladarse hasta esta localidad, hasta la localidad de Peñas. ¿A qué distancia está? Peñas es una ciudad próxima a la ciudad de La Paz, está a 59 kilómetros en la ruta Copacabana, la ruta nacional 2. Entonces, es una hora y media de viaje prácticamente desde el centro de La Paz. Nada. Pero pueden disfrutar de Peñas, es un lugar histórico, es un lugar que ahora está con una actividad cultural muy importante, el tema de las esculturas. Y pueden apreciar, sobre todo los niveles educativos, pueden ir a ver el tema de la conmemoración, pero también ir a observar cómo se va plasmando una obra de arte, sobre todo en piedra, que es un trabajo muy duro, pero muy creativo. Entonces, que la población se haga presente, pueden ir a unidades educativas, todos están abiertos. Peñas es un pueblo muy hermoso, además se puede acampar, tienen lugares de áreas verdes. Y ahora también el museo va a estar predispuesto ya en una semana para la visita permanente, para que tengan una memoria histórica más visual, más objetiva. Y también un poco al recuerdo, también se va a colocar la placa azul del reconocimiento de acuerdo a la convención de la AIA. ¿Esto será el 14 también? El 14 se va a hacer, se va a descubrir las placas azules tanto del pueblo de Peñas, que está reconocido por ley como un centro urbano, como monumento nacional. También hay una cueva de pinturas rupestres que están datadas anteriores, incluso a la cultura teagónica, son muy antiguas, están a 10 minutos de la plaza de Peñas. Pueden también hacer la visita de ese espacio, el templo de Peñas, la arquitectura de Peñas y sobre todo, fundamentalmente, la historia de Peñas, que está vigente y está viva allá. Entonces, son todo un componente que ha sido reconocido como patrimonio y monumento nacional. Y ese hecho se va a plasmar en la instalación y el descubrimiento de las placas que protegen esos monumentos. Exacto. Y además, formar parte también del museo, observar estas diferentes piezas, las cuales también ya formarán parte de este importante museo. Todas estas actividades también se vienen desarrollando con el apoyo del gobierno autónomo municipal de la localidad de Peñas, ¿cierto? Bueno, Peñas pertenece al municipio de Batallas. Exacto. Tanto el trabajo de la restauración como otros trabajos previstos con el Ministerio de Cultura siempre han estado en relación y coordinación con este municipio de Batallas. Entonces, sí es parte de esta organización, es parte de este trabajo fundamental que no sería posible si no tuviéramos la relación con las entidades territoriales autónomas. En este caso, Batallas es el núcleo de todo este trabajo. Exacto. Y la organización, además. Se tiene previsto, de ahora en adelante, y los siguientes años, realizar similares actividades, encuentros de este tipo, pero para conmemorar a diferentes líderes indígenas que han marcado una historia en nuestro país. El siguiente año ya se está planificando qué líder será a quien estarán conmemorando para que la población también pueda participar, incluso escultores puedan formar parte de estas actividades. ¿Cuáles son los requisitos para que ellos puedan llegar a este encuentro, a esta actividad? Sí, el Viceministerio de Descolonización tiene previsto en SUPOA el tema de la identificación de sitios históricos de los líderes indígenas. También este desarrollo está previsto. Este es el primer encuentro. El segundo encuentro se va a realizar en lugar determinado. Vamos a hacer un análisis histórico, pero el tema del próximo año es Bartolina Siza. Bartolina Siza también tiene un recorrido largo en el Departamento de la Paz. Es toda una historia, todo un componente de mujer al lado de la lucha con Tupac Catari, con lo que es Juliana Paza. Y esta mujer también ha sufrido los mismos sacrificios y los mismos, las mismas sentencias y condiciones de muerte que Tupac Catari. Entonces, es importante este líder indígena en nuestra historia. Muchas veces oculta, menospreciada, marginada la historia, pero cuando uno ingresa a la historia, al conocer el saber de la historia, encuentra a una mujer realmente... ¿Luchadora? Muy luchadora y además con un carácter y una decisión política de ese entonces muy decisiva. Es importante hacerle una conmemoración también a Bartolina Siza y el próximo año está previsto como el eje troncal de este encuentro. Otra importante actividad que también ha sido organizada por el Viceministerio de Descolonización ha sido el 2 de noviembre. Todos Santos, en Plaza Murillo, el Armado de la Mesa, con las fotografías de estos líderes indígenas que han marcado una historia de los cuales en este momento estamos abordando. ¿Cierto? Estaba la fotografía de Tupac Catari, de Bartolina Siza, entre otros, entre varias. Sí, la conmemoración de los difuntos es importante. Es un sentimiento arreglado, sobre todo es familiar. Es una costumbre en la que nosotros traemos y traemos además nuestras almas, a nuestros ajayos, a nuestras casas, a nuestros espacios vitales para conmemorar no solamente la muerte, sino también que la muerte es parte de la vida. Como la vida se extiende a partir de este hecho, nosotros consideramos que nuestros héroes indígenas también son parte de este arraigo, de esta memoria colectiva que siempre están volviendo para ayudarnos, impulsarnos y recordarnos que la lucha no es solamente temporal, sino que es histórica, va a transcurrir años y vamos a seguir con este propósito. Tal vez no nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos, van a seguir recordando esto y van a seguir conmemorando como una lucha permanente. Entonces, han estado Tupac Catari, Bartolín Asisa, Tomás Catari, Tupac Catari, Domitila Chungara, Marcelo Quiroga Santa Cruz y muchos que han dado también la vida en esta historia contemporánea también reconocer por la lucha por la democracia, gente que ha luchado a partir de la izquierda contra la derecha para reconstituir la democracia que hoy estamos conservando y estamos disfrutando además de esta democracia que es una larga lucha de gente de pensamiento socialista, de izquierda, que luchó contra las dictaduras, contra las dictaduras además asesoradas por el MNR, por ADN, que no hay que olvidar que así fue. Entonces, son posicionamientos políticos que nosotros recordamos también. Entonces, la mentira es algo que nosotros no vamos a permitir que se interponga en una realidad histórica que es por la que se ha luchado, por la que se está luchando hoy en día por conservar una democracia que nos ha costado bastante en el tema de la lucha social entre los años 60, 70, 80, sobre todo contra las dictaduras asesoradas por los elementos de derecha. ¿Por qué mencionaba esto de Todos Santos? Porque es importante reconocer y destacar el trabajo que viene realizando el viceministerio de Descolonización con este tipo de actividades, ahora con este tipo de encuentro. ¿Y esto por qué? Con el fin de que se conozca específicamente un poco más, que se vaya conociendo cuál ha sido la historia, cuál ha sido la historia de cada uno de estos líderes que marcaron en nuestro país y que son reconocidos y ahora se está conmemorando a Tupacatari en esta importante actividad, en este primer encuentro. Y que la gente también pueda formar parte y participar en cada una de estas intensas actividades. Una vez más, por favor, la invitación a toda la población a que pueda trasladarse hasta la localidad de Peñas. Estamos a hora y media aproximadamente, son 59 kilómetros, estamos muy cerca, incluso es completamente asfaltada la carretera. No existe excusa alguna para no poder formar parte de estas actividades y también visitar el museo en las cuales estarán estas piezas, estas esculturas en piedra. Sí, invitar a toda la población para que puedan hacerse presentes en la localidad de Peñas. Es un pueblo próximo a La Paz, como había mencionado, a hora y media de viaje. Y para los que no tienen una ubicación precisa de cómo llegar, hay que hacerse presentes en la terminal provincial del Alto. De ahí salen los buses, los minibuses a la localidad de Querani. Peñas es un pueblo intermedio entre Querani y el Alto. Entonces pueden transbordar el precio del pasaje de siete bolivianos, ida y vuelta, es frecuente, es permanente, cada hora está saliendo un bus. Entonces es accesible y es cerca en realidad, Peñas, no está lejos. Entonces toda la población está invitada, también los colegios que quieran aproximarse, las universidades que puedan ir a prever este tema. Ya la Casa de Sentencia va a estar abierta a partir del día miércoles y adelante, permanentemente. Pero el acto mismo de las esculturas en Peñas se concluye el día 13. Entonces va a haber un jurado que va a determinar las mejores obras y el día 14 se estaría haciendo ya un reconocimiento a todo ese trabajo conjunto de estos 21 escultores. Y a este arduo trabajo que sabemos que no es nada fácil, la escultura El Tallado en Piedra. Muchísimas gracias. Destacar el trabajo que vienen realizando y felicitarlo también. Le agradezco. Que sea un éxito total. Gracias. Bien. Cuando son las 8 de la mañana con 20 minutos permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos instantes. Ya regresamos con más información. Gracias.